hola sandra yo te dije que iba a utilizar nombre viejo no sandra salud sandra sandra salud sandra y por qué no gracias amigos porque bueno vos siempre me decís que te encanta escucharme te encanta bueno decir ver las cosas las cosas las cosas la gente va a causar risa porque se me viste se me incorporó el gallego y te decía que gracias porque bueno estamos te encanta escucharme las cosas te encanta escucharme y ver las cosas que yo escribo no y bueno es así es lo que yo trato de trato de decir a la gente no a través de este medio de tener una comunicación con ellos y vos sabes que yo con fernando le dije porque no estuvimos como hasta la una de la mañana y le dije que mira si yo hubiera estudiado periodismo no por ejemplo hubiera hecho un programa en la cual hubiera se hubiera llamado televisión abierta y yo decir buenas tardes o buenos días señores televidentes una vez más estamos aquí con el programa televisión abierta en la cual es televisión abierta por la cual ustedes pueden decir expresar todo lo que quieran expresar decir todo lo que quieran decir y bueno estamos una vez más con nuestro programa hoy tenemos este invitado de lujos y demás y después bueno vos me dirás sandra como me habrá visto no como conductor de programas yo creo que bueno que ahora recién ahora me estás conociendo vos también como persona yo lo que quiero agradecerte porque bueno porque yo tengo tus escritos que vos me me felicitas me das un me das un aliento siempre de lo que yo escribo y eso se agradece amiga porque todos tenemos en el mundo tenemos una especie de comunicación yo te grabo en el web con te grabo en youtube porque porque otra vez se tildó un poquito la cámara de facebook directo pero eso es normal después capaz que el servidor la regla y anda este pero bueno yo lo que trato de hacer es eso transmitir alegría transmitir bueno comunicación yo te agradezco porque bueno vos sos una de las lectoras de mi personaje sos quien creyó en mi personaje sos quien me apoyó en este personaje desde un principio y bueno y eso en la vida hay que ser agradecido amiga y bueno para mí es un gusto tenerte como amiga no solamente como profesora ex profesora ya que bueno yo nací con vos con pablo en el deporte como yo lo he destacado en otros videos pero eso es lo bueno que quedamos como buenos amigos yo te comento el pasado estuvo mi cuñado gustavo con mi hermana y él tiene internet en su celular no es cierto entonces éste él me puso en el canal de bluetooth en su celular no así que ya mi cuñado me lleva en su celular recontento él te cuento recontento porque me agregaba decía que aparecía un locutor con el celular y que se yo no éste bueno con los auriculares me mandé cualquiera él decía que parecía un locutor con el micrófono auricular pero bueno yo creo que todo Sandra yo estoy en un nivel explosivo Sandra si este año estoy en un nivel explosivo en un nivel donde yo me cree un artista en un nivel donde yo puedo expresar lo que siento mi sentimiento porque vos decime una cosa Sandra y a través de tus escritos no cuando yo te envíe este vulcan amiga hay tanta gente pone en sidelio los chicos que pueden quizás escribir o y no se animan a hacer lo que yo hago ¿entendés? o sea ni siquiera a grabar un vídeo y decir bueno yo escribo esto porque yo me siento bien porque ¿entendés? es una buena forma lo que yo le comunico también Sandra a Fer que lo haga que no que porque ¿sabes que pienso yo de Fernando Sandra? que él es como que ese es un muchachito es como que está prohibido en cierta forma es como que le da vergüenza hablar sobre una cámara es como que es como que no encara las cosas ¿si? a como yo encaro yo soy una persona que es como del modo que mi vieja me crió yo soy una persona que soy muy muy directa ¿eh? este yo lo que lo que trato de hacer es fundir esto y bueno ahora me voy a meter más en poemas de amor pero mucho más a la fe ¿eh? para darle a la gente un mensaje de esperanza un mensaje de amor un mensaje un aliento ¿eh? que a lo mejor en esta vida bueno es lo que pasa Sandra cuando realmente no se caemos ¿eh? que creemos que mucha gente dice yo soy atea yo soy ateo yo en Dios no creo ¿eh? entonces cada cual tiene que vivir el ritmo de vida o tratar de vivir lo mejor que se puede ¿eh? yo si bien le agradezco a la vida por los padres que por los padres que me han tocado que me cuidan que 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 mi madre me ha enseñado valores ¿eh? y mi madre también muy contenta a ella por por como me ve a mí con con nuestros micrófonos auriculares y cosa que le pido cosa que la maravilla de Lucy me la da ¿no? o sea no es que me la de en el momento sino que quizás me la da cuando puede ¿eh? pero bueno yo eh lo que trato es eso amiga y quería que quería difundirte eh comunicarte y después te voy a publicar este video te lo grabo especialmente de de bluetooth más que nada porque el bluetooth es una página extraordinaria ¿eh? donde graba como yo creo que te lo dije una vez Sandra graba mejor que en el facebook directo porque lo que tiene la página de bluetooth que te graba más limpio los videos te lo graba más nítido ¿eh? en la página de de facebook es como que te salen sucio medio medio lluvioso los los videos ¿eh? acá lo ves con nítido y ves cuando la imagen del video ya por la imagen te das cuenta ehm pero bueno yo eh te agradezco por 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 tu aliento por tu tu bastón la amistad que nunca se quebró ¿eh? y bueno y por 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 creer en este proyecto que yo estoy haciendo ¿eh? ahora yo me voy a enfocar más en voy a ver que que poemas hay que autores hay ¿eh? voy a hablar también de mi país Sandra que es lo que me parece mi país que es lo que me parece también de lo bueno lo malo o sea tener una comunicación contigo amiga eh directa en todo sentido no en el sentido poemático sino que también voy a hablar como marcelo y a su vez a su vez como eh marcio ¿no? que es con el personaje que yo me he destacado yo creo que todos somos artistas Sandra lo que pasa es que acá hablándote en en con la realidad ¿no? ni bola ¿entendés? porque ni bola porque vos fíjate la gente de los programas que están o sea como la gente de figura son gente que gente que que usan muchos nombres muchos eh ¿entendés? por ejemplo está fabuloso amiga el el programa este soñando por cantar porque me parece Sandra un programa de maravilla fabuloso pero son cantantes que 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 a que llegan como esa señora lynch yo no he visto a nadie a nadie que salga de ahí está bien ella es una profesional mary cristina en realidad en el canto pero yo no he visto a nadie que haya grabado discos que haya salido de ahí o que o que le hayan dicho si vos saliste de 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 del club saliste de 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 la escuela de 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 valeria lynch y que bueno que entonces eh yo creo que un artista yo creo que un artista tiene que eh hacerse solo por ejemplo yo te doy mi opinión Sandra si yo sería un artista por ejemplo Toponte a mí me hubiera gustado cantar no bueno yo una que mi vieja obviamente que mi vieja me hubiera eh mandado a estudiar cantos me hubiera mandado a estudiar cantos eh instrumentos bueno no todo lo que refiero a la música pero a mí me hubiera gustado hacerme solo Sandra solo no ir a esos programas que en esos programas son mediocre porque a la vez son mediocre porque una cosa que vos estudies música música que te bases en la música y que vayas a esos programas que sos con el tiempo nada más del montón eh entonces eh yo creo que que un artista tiene que empezar de abajo a mí me gusta mucho también Sandra y lo nombro porque me parece un tipazo Alejandro Lerner a pesar de que es un es un artista de mucha trayectoria musical él dice al pan pan y al vino vino él es como que se saca la etiqueta del señor artista y bueno y habla con eh como tiene que hablar no como él es una persona eh natural eh yo eh creo que creo que no sé amiga que que pensás vos no que un pero yo pienso que un artista tiene que hacerse solo no quizás vos pensás si bueno Marce pero a lo mejor eh es la oportunidad que ellos tienen para eh para eh bueno eh llegar a sus sueños que 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 es lo que vos lo que vos este lo que ellos se plantean llegar a sus sueños pero también está la otra que si uno quiere llegar de aquí de a poquito de a poquito eh y escalando eh creo que todos somos un artesandra eso no te quepa la menor duda bueno amiga muchas gracias muchas gracias eh por por este por todo lo que te gusta por todo lo que por todo lo que te gusta en cuanto a lo que yo escribo eh en cuanto a lo que mi personaje Marcio escribe y Marcio va a aparecer Sandra con un nuevo look eh con un nuevo corte ahora me vas a ver así como un eh pero Sandra eh Sandra Marcio va a aparecer con un nuevo corte nuevo look ¿entendés? me voy a ver si me compro otros sombreros ¿entendés? porque el sombrero bueno fue lo que a la gente le gustó realmente y fue lo que me ha destacado el famoso sombrerito ese en la cabeza ¿no? y bueno eh yo yo estoy muy agradecido por eso por lo que no me da bueno amiga eh ahora espero que se prepare este webcam eh porque eh cuando vos terminas de grabar de paso te explico Sandra cuando vos terminas de grabar en bluetooth te dice publicar ¿si? pero no te lo difunde enseguida no es como el facebook que dice publicar y ya está lo pega y entonces tenés que esperar un ratito a que se prepara la calidad y después son dos o tres minutos y después ya está listo lo buscáis lo busco y lo pego en tu facebook bueno amiga un abrazo muy grande desde acá de mi casa del cuarto de mi casa un abrazo muy grande que va volando como un avión ¿sabes Sandra? tenemos el pasaje hacia el abrazo el destino hacia el abrazo el destino hacia el abrazo y nos pega chau amiga chau chau besos